Familiares de las víctimas de fármaco contaminado en México despidieron a dos de los fallecidos entre la ira y la tristeza. Ya son seis muertes confirmadas por este fenómeno, que consistió en suministrar una dosis de heparina sódica en un tratamiento para la hemodiálisis. La situación se originó en un hospital de Villahermosa, Estado de Tabasco, que es manejado por la gigante Petróleos Mexicanos Pemex y aún está en investigación, pero los familiares están convencidos de que la negligencia en el centro médico es la culpable. A finales de febrero, un número sustancial de pacientes recibió el medicamento infectado y entre el 27 y 28 de febrero se presentaron al menos cinco casos de pacientes con temperatura alta y sudoración. En los días siguientes, los pacientes tratados con el fármaco comenzaron a presentar malestares como temblor corporal, vómito, arritmia cardíaca, presión arterial incontrolable y hasta septicemia. Exigimos justicia porque mire mi papá dónde está, mi mamá sufriendo y pues eso no se vale. Aquí me tienes que dar la cara, sí, junto con el presidente, aquí me tienen que dar la cara a mi familia y a los familiares afectados. Nosotros no queremos dinero, queremos justicia por mi mamá. La tragedia en Pemex se suma a una crisis generalizada en el sector salud que se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuesto por Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Este 13 de marzo trascendió a los medios que la Fiscalía General de la República atrajo las denuncias por fallecimientos de tres pacientes en el hospital con el fin de descartar o confirmar si hubo un cuadro clínico de intoxicación por el medicamento adulterado.